Llegó tirando balas Y siniestra contra federales Un joven muy afamado Que iba por su gente Y que eran carnales Le avisan, estamos sitiados Estamos peleando Contra el gobierno Les dijo ya vengo llegando Y a esos federales Le llegó el infierno El joven traía un 50 Muy bien cortado Tirando fuego También traía un piloto De muy alta escuela Ripándose el cuero Hijo de tigre pintito Igual que su padre Salió de valiente Llegó peleando a muerte Logrando su hazaña Rescato a su gente Que bonito es Culiacán Viva de Iraguato Sin olvidar Cuna de hombres muy valientes También respetados Que saben pelear Murió enfrentando a marinos Peleando a un lado De Arturo Beltrán Le decían Gonzalito Hijo de Gonzalo Araujo Ero balla Ero balla Ero balla Gracias por ver el video.